Bueno, 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 aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en otro video más, aquí Christian nos va a presentar su nuevo, su nuevo video, ahí dice que tiene algo que mostrar, ahí a los nuevos, solo a los nuevos, pero es que solo a los nuevos, aquí están los nuevos, aquí, no, solo a los nuevos, nosotros ya pasamos por eso, y cuál es el miedo, no, nada, güey, solo porque no puede borcar, no, no, solo a los nuevos, Anderson también es la fecha, No, 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 bien, positiva, ¿quién te la hizo? Ah, positiva, no se la han hecho, no se la han hecho, allá cuando vimos, ya no le pasó, no le pasó, no le pasó, no, ah, pues ya, a favor aquí los tres chicos serían, verdad, ahí, ahí a grabar, ahí, le van a hacer la prueba, esto se llama la prueba de la virginidad, wow, digamos que si no le pasa la pita, porque está ahí esa virgen, pero si le pasa de pasada, Ya estuvo, ensena usted como es eso, ahí, que pulsa ahí, ahí, verdad, aquí este, se agarra en dos, y tengo que medir caballos, que mide mi cuello, sin andar apretando, ni dejarlo flojo, aquí vaya y cabal aquí donde me quedo este morderle si le pasa es porque ya no está bien con quien va a empezar zurdo? con la viejita con la viejita se ponen mudo lo ponen nervioso viejita muerde bien muerde bien no 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 Sí, esta niña Ulisse, Ulisse Aquí viejita, ¿cómo se sintió ahí usted que no le pasaron la pinta? Yo lo abrimo Ya, ya, ya Hola, Ulisse ¿Nervioso, Ulisse? Algo ¿Por qué? Porque ya, ya Ya, ya Ay, Ulisse, ¿por qué le pasaron la pinta? Explíquelo ahí Ay, porque ya ya estuvo, a ver Fracaso Ya ya estuvo Y la viejita contenta cuando le pasaron la pinta ¿Aquí me llegó? Aquí me llegó, por aquí te voy a poner un pedacito. No, nada, nada. Nada, señorito. Ahora va Eduardo. Usted está niño. Yo estoy niño. Sí. Bueno, pues ahorita vamos con... Eduardo. Manolo. ¿Usted qué opina? Calmado, calmado, calmado. ¿Usted qué opina, Manolo? ¿Le pasará la pita? ¿No le pasará la pita? Estoy pensamiento. Son muy redondos. ¿Hay algún acertijo? ¿Sí o no? Yo siento que no me pasará. No. 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 Déjame ver qué. Aquí vean los resultados. Sí, ahí vamos a ver los resultados de Manolo. Está bien. Que quede bien el cabal, porque está chocado. Sí, ahí está. No queda chocado, chocado. Desde ya vi qué le pasó. Espérate, espérate. ¿Aquí está? No, eh. Desde ya vi qué le pasó. Ni en que lo muerda atrás, ni en nada. Mira, mira. ¡Hola! 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 Poquitos así le pasó. Poquito, poquito. Manolo, ¿qué opina usted de eso? No, la verdad yo creo que quizás no. ¿Usted cree en eso? No, yo no creo en eso. Eso es calumnia. No, eso es verdad. No, eso es verdad. Falta Ricky, falta. Sí, falta Ricky. Al Ricky cuando venga se la vamos a hacer. Que sería en el envío, creo yo. Ajá, en el envío. En el envío. En el envío se la vamos a hacer a Ricky. Ajá. Pues eso sí me puso algo pesativo a la verdad. Ajá. Ajá. Pensativa dijo, mira. Pensativo dije, no dije eso. Ya se llamó. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos otro retecito, ¿verdad? Para los chicos. Hoy compite, ¿verdad, Jaro? Ahí puedes explicarlo, por favor. Bueno, pues vamos a amarrar aquí a los chicos de los pies. De aquí, y de las manos. Y bueno, pues van a venir brincando. A tomarse esa... Aguas. ¿Qué van a dejar su pichinga? Solo con la boca. Solo con la boca. Ok, los chicos lo lograrán. Vamos a investigarlos ya. Ya los tienen amarraditos, nada? No, no. Ahorita los vamos a amarrar. Ok, vamos a esperar. Bueno, pues ahí están los chicos. Ya, verdad, están listos. Están amarraditos, preparados. Aquí ya para empezar vamos a la cuenta de... Jaro, cuéntale, por favor. A la cuenta de tres vamos. Uno, dos, tres. ¡Hasta la cuenta de tres vamos. ¿Qué haces, Anasieko? ¿Qué haces, Anasieko? ¡Jajajaja! Jajaja. ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿En serio, ayúdate tienes que acompañarme en este? Trabajos en el enero, Se me cayó. Hey, paren la llave. No, no, él no tiene que recorrer. Ya está bastante. No, ya. Reto superado. Entonces ha perdido... Este... Anderson. Anderson ha ganado Ulises. Miren. Chiquita botazo. ¿Quién ganó? Ulises. Bueno, pues ahí estamos entonces. Vamos a ver los siguientes. Ahí no sé quién se va a poner. Bueno, pues ahí están los chicos. Los siguientes que van a ser ahí el participante. Un poquito ahí para atrás. Ahí que pongan rectecitos. Ajá, los dos más para atrás porque los chicos empezaron más atrás. ¿Dónde empezamos? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vamos a la cuenta de tres. ¿Ya estamos listos? ¿Qué? Uno, dos, tres. Ahí está más chico, está más chico. Ahí está más chico, está más chico. El reto extremo le pega. A todito, a todito, a todito. Ganador Manolo, Manolo. Sí, este está facilito. Lo mejor que ha sido. Lo mejor. Para el próximo. Lo vamos a agarrar ahí con una pichinga de tres litros. Ah, yo creo que ahí sí me ahogo. Ok, entonces ahí están los chicos. Ya pasaron la prueba. Los almiro. Bueno, pues ahí vamos después a unos cortes comerciales. Ya volvemos. Confío. Bueno, pues ahí están los chicos. Después de una prueba. Y después de unos cortes comerciales. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos activos. 24-7, aquí estamos activos, gente. Mire, pues lo podemos hacer yo. Bueno, desde aquí les voy a decir la invitación, ¿verdad? Que siempre vamos a estar conectados de 8 a 9 de la noche. A partir de lunes hasta día sábado. En directo. Claro, en directo, en directo, en directo. Ya queremos llegar ahí a los tres mil suscriptores, ¿verdad? Ahí para pintarlos el pelo. Aquí los chicos están ansiosos por pintarse el pelo. Esperamos que lleguemos pronto. Bueno, primero Dios, así será. Espero que también les gusten los videos que estamos subiendo, ¿verdad? Ya que, afortunadamente, hoy tuvimos chance de grabar con Jaro. Sí. Porque estábamos trabajando. Pero hoy, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad. Y ahí estamos con los chicos, ¿verdad? Ahí, ¿qué son las palabritas, Anderson, por favor? Saluditos a todos los suscriptores que siempre los están apoyando. Que comparten nuestros videos. Que tienen buen contenido. Y que les den like. Bueno, pues agradecerles siempre a que los apoyen. Y que los sigan apoyando. Y que no los dejan abajo. Y que miran nuestros videos. Y aquí denmelo bendigo. Yo digo esto, tal vez les gusta. Que los apoyen. Y primero Dios, que salgamos adelante, ¿verdad? Porque queremos pintarlos el pelo ahí, ya. Ya queremos pintarlos el pelo. Ya queremos pintarlos el pelo. Ya queremos pintarlos el pelo. Y queremos llegar a la meta. A la meta. Eso, eso, viejita. Y bendiciones a todos los suscriptores. Que se suscriban. Se suscriban. Eso, eso. Que le den like a los videos. Nos va a llegar a estar. Agradecer a los suscriptores por el apoyo que los dan. Y a los que no han suscrito, que se suscriban. Y que dejen sus deditos hacia arriba. Bendiciones. No, decirles también que bendiciones para todos. Saluditos para ustedes. Y que siempre los sigan apoyando. Bendiciones, saluditos. Adiós. Bueno, chicos. Bendiciones para todos los suscriptores. Bueno, 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 bueno. Nos vemos a la próxima. No se lo pierdan.